Mucha atención, Nicolás Maduro canceló este lunes la reunión que tenía prevista en la tarde, esta tarde con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en la capital de Argentina. El encuentro privado entre Lula y Maduro estaba pautado para esta tarde, incluso había sido incluido en la agenda oficial del mandatario brasileño. Sin embargo, horas más tarde, el Palacio de Planalto confirmó que la reunión estaba suspendida. Según la prensa brasileña, lo hace por la decisión de la seguridad nacional venezolana. El pasado 3 de enero, el régimen de Maduro recibió las llaves de la sede de su embajada en Brasil, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, una vez Lula da Silva asumió como presidente de Brasil. Ahora hay versiones contradictorias sobre el viaje de Maduro a Buenos Aires para participar de la cumbre de la CELAC, a la que fue invitado por el mandatario Alberto Fernández. El gobierno argentino insiste en que Maduro viajará, aunque admiten que el vuelo todavía no ha salido de territorio venezolano, mientras que fuentes del gobierno de Brasil aseguran que Maduro no participará en la cita de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y que en su lugar enviará a su canciller. Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Brasilia estaban rotas desde el 2020 por decisión del expresidente Jair Bolsonaro.